Bienvenidos a su canal Naturalmente Astral, activación del código sagrado de gesta para la gratitud número 3333. Realiza tres respiraciones profundas que te concentren en la energía de este código y te conecten con la tranquilidad, la paz, el amor, la positividad, elevando el agradecimiento de lo otorgado y lo que está por venir. Respira y visualiza una luz dorada que te envuelve, que te vitaliza. Agradece por todo lo que está en tu vida, manifiesta y crea la prosperidad porque reconoces todo lo bueno y lo positivo y lo ilimitado que es el universo, agradeciendo con el corazón y tu luz. Inhala, luz amor y prosperidad, exhala todo aquello que no te deja fluir. Inhala, luz amor y prosperidad, exhala todo aquello que no te deja fluir. Inhala, luz amor y prosperidad, exhala todo aquello que no te deja fluir. Activo el código sagrado del agradecimiento, la gratitud. 3333 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 Código sagrado activado. La gratitud se esta en mi vida. Doy gracias por todo lo que vendra, por todo lo otorgado, por todo lo logrado, así es, así será, hecho esta��서 lámica. 3333 Gracias por ver el video.